En desarrollo del plan 1000 contra el microtráfico, desarrollamos una operación en la ciudad de San Sebastián de Mariquita. Durante cerca de un año, nuestros investigadores de policía judicial recopilaron material probatorio para que en conjunto con la Fiscalía Octava se emitieran las órdenes de captura para lograr la detención de seis personas por orden judicial, sumada a una en flagrancia, lo cual nos arroja un excelente resultado, siete capturas, la incautación de varias dosis de base de cocaína. Es así como alejamos este fenómeno de las calles de este lindo municipio del norte del departamento del Tolima. Continuaremos con los operativos para evitar que nuestros niños, niñas, adolescentes permanezcan alejados de este flagelo. Es un honor ser policía.